VM Radio presenta Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva... Yo soy Joanna Wilson La política más relevante... Que a ti te interesa Sonic, el famoso erizo azul de SEGA, está teniendo su primera aventura en la pantalla grande Los fans han hablado maravillas porque tiene tanto acción real como animación creada por un ordenador Vamos a ver qué detalles nos trae Luis aquí en What's Moving On Hola, yo soy Luis Rodríguez de What's Moving On para Send News Gotta go fast, ya fuimos a ver Sonic the Hedgehog en español Claro, hay que apoyar a todo el ámbito mexicano del doblaje Bueno, vamos a hablarles un poco de quiénes participan en esta película y después de la película misma Primero, ¿quiénes participan? Su leyenda, su santidad Mario Castañeda Ya lo hemos visto en trabajos anteriores como Jim Carrey, Bruce Willis y claro, todos no pueden dejar afuera a Goku Regresa para interpretar a Jim Carrey que interpreta a Dr. Robotnik o Dr. Eggman en esta película y lo hace espléndidamente Tú le puedes dar cualquier trabajo de doblaje a Mario Castañeda y te va a entregar 100% de su talento Por la otra parte llega Luisillo el pillo, el rey palomo, el crook, llega Luisito Comunica en su primer trabajo como actor de doblaje Interpretando a Sonic the Hedgehog Muchos tenían dudas de que si lo iba a hacer bien, si lo iba a hacer mal, iba a sonar mucho a Luisito el personaje Pero realmente lo hizo muy intrépido, lo hizo bastante bien, si sonó un poco infantil a veces, algo que en el doblaje norteamericano no es así Pero para hacer su primer trabajo, Luisillo lo hizo bastante bien Yo le doy un thumbs up para Luisito Comunica Ahora vamos a hablar de la película La película trata de Sonic, este erizo de otro planeta que llega a la tierra porque es muy peligroso su planeta Y está normal, no platica con nadie, no tiene amigos, está solitario Hasta que en un desperfecto pasa que todo Norteamérica se entera de que algo está pasando en un gran apagón Ahí es cuando Norteamérica, el gobierno de Norteamérica decide enviar a su científico más poderoso y más listo Doctor Eggman Robotnik, interpretado por Jim Carrey Que regresa a la comedia y tenemos que agradecer a Dios Porque Jim Carrey en la comedia es oro puro Y bueno, la película es literal como los videojuegos que conocemos Está Sonic, corre y Doctor Eggman trata de atraparlo y asesinarlo Simplemente, es muy sencillo Pero en las películas de videojuegos hay esta maldición que no hay buenas películas Literal, de buenas películas de videojuegos con la mano contada Son muy pocas ¿Y qué es Sonic the Hedgehog? ¿Es una de las pocas buenas películas? ¿O es Rampage, Resident Evil 6, las primeras de Tomb Raider? ¿Qué va a ser esta película? Y para mí es de las mejores películas de videojuegos que yo he visto Aún así, Detective Pikachu para mí es mejor Es una película muy familiar, muy entrañable, con comedia para todos Si conoces al personaje, lo vas a amar Si no lo conoces, lo vas a empezar a amar Es una película para fanáticos y no fanácticos Que muestra este Sonic muy estilo de los videojuegos Cómico, infantil, torpe Y esto hace que lo hemos amado desde que salió en el Sega Genesis Es una grandiosa película Y como ya dije anteriormente Te vas a reír porque te vas a reír Pero ojo Hay dos escenas post créditos Que no se lo pueden perder para un verdadero fanático de Sonic ¿Pero cuánto le doy? ¿Cuánto Luis Rodríguez le da a esta gran película? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo le doy 7 anillos dorados de 10 Es una gran película para niños y adultos Y recuerden Gotta go fast Yo soy Luis Rodríguez de What's Moving On para Zen News Hace algunas semanas la medallista olímpica iraní Aseguró a través de Instagram que se había ido de su país Porque estaba harta de la corrupción y la injusticia Vamos a ver qué nos dice Arely sobre esto Kimia Alizade La única medallista olímpica de Irán Huye del país Esta deportista renuncia a su bandera y se va a Holanda Debido a que las autoridades de su país Estaban usando su figura como una forma de promover el velo Es decir, la opresión del hombre sobre la mujer Ella comentó en sus redes sociales Que ella estaba harta de ser considerada un títere Que todo el tiempo le decían qué hacer Cómo vestirse, de qué manera hablar E incluso cuándo se debía callar Y la hacían sentir como que ella no era merecedora de estas medallas Y que sin ellos no lo hubiera logrado Pero dejó muy en claro Que sí se presentará en los Juegos Olímpicos de Tokio Pero lo hará bajo la bandera mongólica Esto quiere decir que si llegase a ganar alguna medalla No representaría en nada a Irán Quiere ser un modelo para las mujeres de su país y del mundo Que sepan que no se tienen que callar Ni seguir las órdenes de ningún hombre Que pueden luchar y ser felices Hoy en la sección de música Elena Nos trae nueva música de Megan Thee Stallion y Lil Uzi Vamos a ver El rapero de Filadelfia, Lil Uzi Vert Ha vuelto con el álbum Eternal Attack En el que nos muestra su evolución A un artista de pop de alto talento Con producción increíble y versos inigualables Este nuevo álbum tiene 18 canciones Que representan una hora entera de ritmos de hip hop Acompañados de rap fluido y melodías refrescantes Eternal Attack tiene temática del espacio Extraterrestres y abducciones sobrenaturales El rap de Lil Uzi se escucha mejor de lo que ha hecho antes Aunque expone los temas que siempre toca Como fiestas, dinero y sus marcas favoritas Desde 2017 no habíamos tenido un nuevo álbum de Lil Uzi Y parece que valió la pena la espera Megan Thee Stallion tiene un nuevo EP de nombre Sugar Con nueve movidas canciones Y acaba de lanzar un nuevo video para su single Captain Hooks En este viene un claro mensaje De que los que la están obstetrizando Más vale que se quiten de su camino Megan ha estado en una lucha legal Con su disquera para tener un porcentaje Más razonable del dinero que se gana de su música Y parece que ya está harta Ella misma dirigió el video En el que se puede ver escribiendo la letra de sus canciones Y luego dándolo todo en la cabina de grabación Escucha a Lil Uzi y a Megan Thee Stallion En YouTube, iTunes y Spotify Buenas noticias y buena música Solo aquí en Send News Amigos, ha llegado el momento De nuestra sección deportiva El Silbatazo Vamos a ver que nos trae Adrián Mandujano De lo mejor del deporte Hola amigos, yo soy Adrián Mandujano De El Silbatazo Para Send News Y seguimos hablando de fútbol aquí en El Silbatazo Y esta vez por malas noticias ¿Cuál es esa mala noticia? El coronavirus llegó a Europa ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en Italia Ya suspendieron la liga Al principio habían dicho Que solamente iba a ser sin público Hasta el 3 de abril Y ahora dicen que hasta el 3 de abril No habrá actividades en la serie Ahora, en España La delegación de futbolistas Mandó un comunicado Que quiere pedir que pase lo mismo que en Italia Suspender la liga Darle pausa Y ver si se encuentra una cura En Inglaterra Lo único que está pasando Es que suspendieron los saludos Con la mano Y se están sonando con los codos Y en Alemania No ha habido ningún caso extremo de coronavirus Mientras que en Francia Ya se suspendieron varios partidos En Francia Por este tipo de asuntos Y de hecho Mbappé parece que se contrajo De este virus tan mortal Ahora hay que esperar ¿Qué va a pasar con la Champions League? Ya que Italia cerró sus fronteras No sabemos si en Napoli Va a poder bajar España Para enfrentar al Barcelona Seguimos con incertidumbres Si va a haber algún campeón en Italia Entonces hay que esperar ¿Qué va a suceder con este tema del coronavirus? Ya que es un tema muy delicado De salud en Europa No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí debajo en la pantalla Yo soy Adrián Mandojano Para El Silvatazo Y continuamos Oigan yo creo que hacen falta Unos buenos memes Entonces vamos con Axel Olarios Para que nos enseñe Los memes de esta semana Vamos ya Los memes de la semana No puedes negar Que hoy en día La mejor parte de entrar A las redes sociales Es para checar Los famosos y adorados memes Esos que a pesar De a veces tirarte una pedrada Terminan por hacerte reír Es por eso que Zen News Te trae los mejores memes De la semana ¿A quién le dices hombre? Rayos Esos bastardos me mintieron No que va Ni hacen eso Mi nave Rayos Tardará años En repararlo Bendita medicina Miren Ya traen la nueva actualización Hey Únete a nuestras redes sociales Y diviértete con nosotros Videos de calidad Originales Y muy divertidos Dale un vistazo Estoy seguro De que no te arrepentirás Miles de personas Saben de lo que hablo Yo soy Axel Olarios Y los esperamos por allá Amigos Eso ha sido todo Por hoy en Zen News Recuerden que tenemos Redes sociales Se las dejamos aquí abajo Pero de todas maneras Son en Facebook Y en Instagram Estamos como Arroba VMRadioMéxico Y en Twitter Como Arroba VMRadio-México Nos vemos pronto Arroba VMRadio-México